Hola, hoy os vamos a hablar de las variedades de uva que se comprenden en el marco de Jerez. La variedad de uva principal es la uva palomino o palomino fino, que es la uva principal que se utiliza para la elaboración de vinos finos y manzanilla de Sanlúcar. Digamos que de las aproximadamente 10.000-10.500 hectáreas de viñedo que encontramos en el marco de Jerez, el 90% es de uva palomino y el otro 10% se lo reparte la uva Pedro Jiménez y la uva Moscatel. No olvidemos que las tres variedades son de variedad blanca, ¿de acuerdo? Por mucho que veamos que un vino de Jerez no es especialmente blanco como un fino o una manzanilla, podemos encontrar un oloroso o un amontillado con un color más caoba, son procedentes de uvas blancas. Incluso la uva Pedro Jiménez es una uva blanca. Veréis que es un color marronáceo o creo, pero es uva blanca, muy importante. Y así una uva tinta es la tintilla de rota, por ejemplo, que es una variedad con la que ya se empiezan a hacer pequeñas producciones muy interesantes, que iremos viendo poco a poco en estas pequeñas capsulitas.